Hola, yo soy Esther Alvarez y si estás aquí es porque te gusta la fotografía tanto como a mí. Por eso hoy juntos vamos a aprender cómo hacer fotografías creativas con tu celular desde tu casa en cuarentena. Antes de comenzar con la práctica, vamos a hablar de algunos conceptos básicos que tenemos que manejar, entre ellos el significado de la palabra fotografía. Esta palabra proviene de dos raíces griegas, una es foto que significa luz y grafos que significa dibujar o grabar, por eso su significado es grabar con luz. La fotografía anteriormente no era como la conocemos hoy en día, se hacía en sus inicios a través de una cámara oscura, era una construcción que estaba diseñada específicamente para esto, donde se tenía una entrada de luz controlada con un orificio y a través de ese orificio se reflejaba lo que había afuera de la cámara de luz. Dentro de la cámara de luz, imagínenselo como un cuarto, dentro de la cámara de luz había una persona que se encargaba de calcar o dibujar sobre este reflejo en un lienzo y esas eran las primeras fotografías, eran tomadas por científicos, por artistas o por personas que simplemente les gustaba la fotografía. Con el pasar del tiempo la fotografía fue evolucionando en cuanto a, bueno las cámaras fueron evolucionando en cuanto a sus tamaños y los materiales de las que estaban hechas, fueron reduciendo su tamaño desde unas construcciones tan grandes que eran casi que un cuarto de grandes, como un cuarto de habitación de grandes, hasta la fotografía, las cámaras fotográficas que conocemos hoy o que entramos en nuestro celular. Como les mencionaba al inicio, la palabra fotografía es grabar con luz, es por eso que la luz o la iluminación más bien es tan indispensable e importante para crear nuestras fotografías. La luz o la iluminación la podemos obtener de dos tipos de fuentes, puede ser una fuente artificial y una fuente natural. Si es una fuente natural podríamos decir que es la que recibimos de la naturaleza, como el sol, la luna, las estrellas. Y si es una fuente artificial estaríamos hablando como las bombillas que tenemos dentro de nuestras casas, los focos de mano, las lámparas que también están a nuestro alcance, son fuentes de luz que podemos controlar. De estas fuentes de luz podemos recibir dos tipos de temperatura de color. O sea, el equilibrio perfecto es la temperatura neutra, que se parece mucho a la luz que recibimos en el día, y en el día como a mediodía. Y si tenemos, bueno, los otros dos tipos de temperatura que podemos recibir son la temperatura fría y la temperatura cálida. La temperatura fría más orientada a los azules y la temperatura cálida más similar a los amarillos hasta llegar a los rojizos. Con esta iluminación hay un principio básico para iluminar nuestras escenas y es el triángulo de iluminación. Como su nombre lo dice, es un triángulo formado por tres puntos o fuentes de luz. En estas tenemos una luz principal o key light, tenemos una luz de relleno o filler y también tenemos una luz trasera o backlight. Con estos tres elementos podemos iluminar de una mejor forma nuestro objeto o la persona a la que vayamos a tomar fotos. Habiendo hablado del concepto de fotografía, la iluminación y también la temperatura de color, el triángulo de iluminación también, vamos a llegar a una de las leyes de composiciones más importantes y nos referimos a la ley de los tercios. La ley de los tercios nos permite dar interés a ciertos puntos de nuestra foto. En esta es como que trazáramos en nuestra fotografía dos líneas verticales y dos líneas horizontales. En esta a una distancia equitativa una de la otra. Al trazar estas líneas podemos obtener nueve cuadrantes de tamaños iguales. Justo en las intersecciones que se marcan en el centro vamos a tener los puntos de mayor interés o los puntos de mayor peso visual. Esto nos va a permitir que ahí podamos colocar los elementos que queramos resaltar al momento de hacer nuestra foto. Dicho todo esto, vamos a practicar. Para el primer ejercicio vamos a buscar en internet una fotografía que nos guste para el fondo. Pueden colocar en el momento de hacer su búsqueda imágenes de boques o desenfoques. En este caso yo busqué una de una margarita con algunos objetos desenfocados de fondo como luces y ya una vez habiéndola seleccionado la coloqué en pantalla completa y luego pasé a cubrir el teclado de mi computadora con una cartulina. Sobre la cartulina colocamos el espejo y sobre el espejo el objeto que vamos a fotografiar. Al momento de tomar la fotografía siempre tengamos en cuenta la ley de tercios que conocimos y que mencionamos al inicio del video. En esta ley de tercios yo traté de colocar a la mariquita en uno de los cuadrantes para obtener más peso visual. Para el segundo ejercicio vamos a necesitar un CD y un foco de mano. Con el foco de mano vamos a alumbrar la parte que tiene más colores para que podamos obtener esos reflejos sobre la superficie que deseamos, ya sea sobre nosotros mismos o alguna pared o algún objeto. Entre más acerquemos el foco hacia el CD, más concentrado tendremos el efecto arcoiris sobre la superficie. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar un vaso liso transparente y lo vamos a llenar de agua. Una vez lleno de agua lo vamos a colocar frente a la cámara de nuestro celular para obtener algunas formas divertidas de nuestra cara al momento de sacarnos unas selfies. Ahora vamos a tratar de conseguir un efecto de día yudioso con la ayuda de un vidrio transparente y un atomizador con agua. Con el atomizador vamos a rociar el vidrio y una vez que tengamos la cantidad de gotas de agua que deseamos, vamos a utilizar nuestro celular para, a través del vidrio, tomarnos algunas fotografías. Para el último ejercicio vamos a hacer la magia de un sándwich flotante. Para esto vamos a necesitar dos soportes en los cuales vamos a ir armando una especie de tela de araña con el elástico transparente o el nylon que tengamos a mano. En estas cuerdas que vayamos formando vamos a colocar los ingredientes de nuestro sándwich. Una vez que los hayamos colocado vamos a ir a las configuraciones de nuestra cámara y en nuestra cámara vamos a colocar el modo de retrato para obtener una especie de desenfoque y evitar que se miren en las cuerdas del nylon cuando vayamos a tomar nuestra foto. Durante estos días que estamos desde casa aprovechemos para crear bonitos recuerdos y compartir en familia con actividades como esta. Hasta aquí llegamos con el CreaLab de hoy. Espero que recuerden y apliquen todo lo que aprendimos y que se animen a hacer las fotografías de forma creativa en esta cuarentena y siempre. ¡Suscríbete!